En la Ribera Azul En los besos que te di, interfumados por exóticas orquídeas, en la romántica quietud del Bosque Azul, frente al misterio de los lagos de colores, me dio tu boca la dulzura de la miel. Cuando sedienta de pasión tu pronunciaste, las dos palabras del ritual Baluncanan, la hermosa luna se escondió tras una nube, y nueve estrellas cintilaron para ti. Y como prueba de esa noche pasionaria, que fue principio sin final de nuestro amor, hoy sigue el viento repitiendo las promesas, que el tiempo ha convertido en bella realidad. Música Cuando sedienta de pasión tu pronunciaste, las dos palabras del ritual Baluncanan, La hermosa luna se escondió tras una nube, y nueve estrellas cintilaron para ti. Y como prueba de esa noche pasionaria, que fue principio sin final de nuestro amor, hoy sigue el viento repitiendo las promesas, que el tiempo ha convertido. En bella realidad Siempre tendré presente este recuerdo La esperanza divina de mi vida, y este inmenso deseo que conservo, de volver a la tierra que me inspira. Música Comitán 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 de las flores, donde están mis amores, donde quieren de verdad. Comitán Comitán conceptos Comitán La esperanza divina de mi vida Y este inmenso deseo que conservo De volver a la tierra que me inspira La esperanza divina de mi vida La esperanza divina de mi vida La esperanza divina de mi vida Siempre tendré presente este recuerdo La esperanza divina de mi vida Y este inmenso deseo que conservo De volver a la tierra que me inspira Comitán, comitán Soy comiteco, me gusta el gusto Y donde quiera yo puedo cantar Con mi guitarra voy por el mundo Canto y suspiro para divagar Con los arpeggios que canta mi vida Voy a brindarles mi alegre canción Es para Chiapas mi sangre y mi vida Y a Comitán le daré el corazón Los maizales que adornan mi pueblo Y los maizales cuando están en flor Suaves caricias reciben Y los maizales cuando están en flor Son tus praderas hermosas divinas Bajo tu cielo la vida es mejor Con tus rosales, jazmines y orquídeas Todo es romance, caricia y amor Soy comiteco, me gusta el gusto Y donde quiera yo puedo cantar Con mi guitarra voy por el mundo Canto y suspiro para divagar Con los arpeggios que canta mi vida Voy a brindarles mi alegre canción Es para Chiapas mi sangre y mi vida Y a Comitán le daré el corazón Es Comitán, Comitán tan querido Un paraíso de cielo sin par Hermosa tierra donde yo he nacido Las nueve estrellas de tal un canal De mis amigos ahora me despido Siento en el alma la gran emoción De haberle estado con este corrido Todo lo bueno de mi corazón ¡Siento en el alma la gran emoción! ¡Siento en el alma la gran emoción! ¡Siento en el alma la gran emoción! ¡Siento en el alma la gran emoción!